¿Cómo nos vamos a colocar el sensor de pecho? Tiene características muy particulares. Primero que nada, sigue siendo muy ligero. Un ajuste donde anclas y fijas el sensor. Tercero, el diámetro es ajustable a donde tú desees. ¿Cómo lo voy a colocar? Voy a dar vuelta alrededor de mi cuerpo y debe quedar exactamente en la línea baja de tu pectoral. Muy cercano a tu corazón. Importante y detalle para las chicas, el sensor tiene que quedar exactamente debajo de tu top. Si no, lo puedes llevar un poquito por debajo de la liga del top y que quede siempre, siempre, siempre tocando tu piel. De esta manera, la intensidad, la frecuencia cardíaca, la quema calórica se mandará de manera automática a tu aplicación o a tu gimnasio virtual o a tu centro de entrenamiento.